de cuando no estás a mi lado porque por más que lo intentes no puedo olvidarte mi mente eres constante Un gran saludo a toda la familia de Tu Ritmo hoy me acompañan dos jóvenes artistas súper increíbles y talentosas aquí tengo a Ivonne Galaz y a Tania Domínguez bienvenidas, ¿cómo están? Muchísimo gusto, muy bien gracias a ustedes por el espacio para nadie es un secreto que la música ha generado un impacto cultural y social alrededor del mundo y más cuando artistas como ustedes no solo se enfocan en las melodías sino en que la letra genere un impacto y un sentido así que hablemos un poquito del nuevo proyecto no puedo olvidarte, un proyecto juntas ¿cómo nació esta idea Ivonne? Bueno pues yo llegué con un corazoncito roto a la isa donde te estaba quedando Tania y nosotros siempre hablamos de cosas que nos pasan siempre ella agarra sus cervezas yo agarro lo mío y nos ponemos a platicar normal y de ahí sale algo bien entonces nosotros nos preocupamos mucho porque las letras sepan identificar a la gente que la gente se identifique con las letras que tenga mucho sentimiento mucho sentimiento también para que para que yo ahora queremos decirle a la gente que puedan conectar con ustedes y transmitan esas emociones sobre todo ustedes aunque tienen muchas cosas en común por ejemplo la cultura que son jóvenes pero ¿cómo hicieron para generar este proyecto Tania? para unir las diferencias pero también en lo que estaban de acuerdo pues es que nosotros trabajamos somos un buen equipo ¿verdad? yo saco la guitarra y pues ella dice una cosa y yo digo algo y si no nos gusta a una lo que es si no nos gusta algo siempre somos como de que honestas si somos honestas muy directas también a mí no me gusta esto no lo vas a poner a mí no me gusta esto no lo vas a poner y si hay algo que de plano no nos gusta pero suena bien o a ella le gusta y suena bien no ahora convencerme para que lo pongamos es como decir si tiene sentido iba con el vibe de la canción si ustedes en una parte de la canción dicen por más que lo intento no puedo olvidarte ya confesaste que pasaste por eso pero para todas las personas que ahora están intentando sacarse a alguien de la mente ¿cuál dirían que es la clave además de la música para olvidar a esa persona? pues yo pienso yo soy muy confianza tengo mucha confianza en el contacto cero la verdad y no sé si sepas que es el contacto cero no hablar bloquear no ver fotos no ver nada nada absolutamente nada yo pienso que la manera más fácil y efectiva de olvidar a una persona y aunque duela es el contacto cero ya Tania ¿qué fue lo más lindo de hacer esta canción para ti? la experiencia de conocerla por primera vez y juntarnos y que hicimos un click like that fue un click inmediato porque si nos conocíamos teníamos tres años ya conociéndonos tres, cuatro pero no se nos había dado la oportunidad de hecho de que yo estaba en el Army y yo estaba acá entonces hasta que hasta 2022 se nos dio la oportunidad de estar juntas de conectar y pues así estoy yo estuve agradecida de verdad con Tania y con nuestro equipo de trabajo que nos hayan dado la oportunidad de estar juntas en este proyecto para las personas que aún no han escuchado no puedo olvidarte ¿qué pueden esperar de esta canción además de llorar un poco? ¿qué se puede esperar? pues un sonido diferente un sonido como de que es muy como te puedo decir un estilo renovado pero que también tiene de muchas raíces por ejemplo un estilo de los 2009 Camila igual de ella Carla Morrison y muchas raíces que no checan con lo que normalmente yo hago yo soy de corridos yo soy de música mexicana Jenny Rivera Chente Fernández todos esos y con Tania fue una experiencia muy bonita porque gracias a ella fue que me abrí a esos caminos yo nunca había hecho una canción con tonadas con las que la había hecho Tania ni de esas palabras ¿sabes? nunca te habías abierto tanto al público como de que a mí me veían dura siempre me han dicho que me veo muy con la Jenny Rivera attitude y es como de que ya con esta canción de entender que pues yo también tengo un corazoncito un corazoncito de pollito bueno Tania ya tienes cuando te rompan el corazón porque a todas nos pasa en algún momento ya sabes qué canción escuchar así que vamos a mandarle un saludo a toda la familia de Tu Ritmo y a invitarlos a que no se pierdan este maravilloso proyecto juntas hola yo soy Ivonne Galás Tania Domínguez y te invitamos a que veas nuestra entrevista y nuestra plática aquí en Tu Ritmo y a que nos sigas en nuestras redes sociales Ivonne G Music en Instagram Domínguez Tania a que escuches nuestro nuevo sencillo No Puedo Olvidarte ya disponible por todas las plataformas digitales Spotify Apple Music Pandora YouTube Music en todas las redes lo puedes encontrar para que te lleves una experiencia un saborcito de un corazón roto aunque sea que no lo hayas tenido te va a llegar no hay excusas para no escucharlo muchas gracias chicas por el espacio espero no escucharla con el corazón roto pero sí contenta y si no ya sabes que en el 14 de febrero sacamos una enamorada nada mejor por más que lo intente no puedo olvidarte mi mente es constante te envío chau chau